Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta sección, Superación en tiempos de pandemia. Y hoy contamos con el gran honor de hablar con una persona que yo admiro mucho y yo creo que es la persona más apropiada para este tema, que también yo creo que es bien importante, Elisa Cabrera. Bueno, saludos. Elisa, ¿cómo estamos? Hola. Bueno, pues buenas tardes acá en México. Javier, muchísimas gracias por la invitación. Y desde el momento en que me dijiste, me emocioné mucho por recordando todas aquellas cosas que yo quería compartir y bueno, en el área de la educación también. Sí, la verdad que me encanta la relación que han tenido ustedes desde México con nosotros en Puerto Rico. O sea, ha sido esta relación de tanto apoyo y tanto amor y tanto conocimiento y mucho agradecimiento. Yo puedo decir que mi vida no ha sido la misma. Pues el tema de hoy, la pandemia y el sistema educativo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo estamos en pandemia? ¿No se puede ir a la escuela? ¿Vamos a tener que trabajar online? ¿Qué va a pasar ahora? Nos volvió a sacar. ¿Pero me escuchas ahora? Ahora te escucho, sí. Ok, sí, de momento como que la tecnología nos empezó a fallar. Sí, bueno, tendremos paciencia. Estamos en el medio de una pandemia. Por lo menos aquí en Puerto Rico estamos empezando un semestre escolar. Los estudiantes no pueden ir a la escuela por razones de salud. Eso explotaría la pandemia nuevamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Los maestros nunca han trabajado online. Los padres no están listos para ponerle esta estructura a los niños. Los niños no conocen cómo trabajar online. No tienen esta estructura tampoco. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, hay tantas interrogantes. Y pues creo que Elisa es posiblemente la mejor persona en el mundo para ayudarnos a reflexionar sobre esto. ¿Estás ahí, Elisa? Hola. Parece que se cayó. ¿Me escuchan? Sí. Sí me escuchan. ¿Estás ahí? Hola. La tecnología como que está dando problemas. Ahora me escuchan. Sí, ahora te escucho. Escuché la pregunta y espero que no nos saquen la tecnología. Exacto. Mira, precisamente yo creo que sí. En relación a que soy una maestra que ha trabajado en una institución educativa en diferentes niveles, ¿no? Con la creencia ya de muchos años que el trabajo personal en el aula es el más rico. Y que cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes allá en Puerto Rico, compartíamos las inquietudes de que estar en el aula es la gran oportunidad de participar e incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y me encantan los adolescentes, he estado trabajando muchos años con adolescentes en el bachillerato, por ejemplo, y después de trabajar con maestros que trabajan con alumnos de 11 a 15, 16 años. Y bueno, posteriormente lo que tú ya sabes que hacemos a nivel mundial en relación a la pedagogía asistente. Y bueno, mi jefe me decía que ya hiciéramos trabajo online, ¿no? Por ese tipo de plataformas y todo. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo perdernos la oportunidad de estar juntos, de poder tocarte? Y no necesariamente físico, ¿no? Sino vernos a los ojos. Porque tú... Y sentirnos, la energía vale mucho. Cuando yo comunico un mensaje, mi energía, a veces dice más que mis palabras. Simplemente ahora que tenemos unas pequeñas desconexiones, te entra la angustia de... Me escuchó, me vio, este... Por ejemplo, ahora. Sí, 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 sí. Entonces, quisiera hablarles de ser maestra, ¿no? Porque hablamos de los héroes que hay en este tiempo. Yo creo que todos somos héroes, ¿no? Los médicos, por supuesto, las enfermeras, la gente de limpieza, los terapeutas, los psicólogos, la gente que acompaña. Y los maestros. Y los maestros, sí. Hace rato en la comida veíamos en las noticias que para poder ir a los restaurantes están inventando una especie de jaulas, así como corazas, ¿no? Ay, Dios mío. Para que te puedas sentar con el otro. ¿Y qué leo atrás de esa información? La gran necesidad de estar en contacto con el otro. Sí. Entonces, para un maestro como yo, por ejemplo, de mi edad y todo, no era tan fácil el móvil, el celular, el iPad, la computadora. Y claro que son necesidades y las vas adquiriendo para poder hacer tu trabajo. Y cuando nos dijeron el 20 de marzo que a la casa, pues ni tan siquiera lo pensé, ¿no? O sea, yo podía tener resistencias, ¿no? Entonces, ni siquiera lo pensé. De repente me vi en este espacio de su casa, de mi casa, con una computadora, con dos celulares, el personal del trabajo y el iPad. Y vamos a hacer un taller con alumnos de diplomado, con adultos. Y lo primero que sucedió, Javier, es que la gente dijo no. O sea, respondió como yo, no, no es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos estar juntos. Y todo el equipo decía, no, no, es muy difícil. Y bueno, desde mi propia implicación, que tú sabes, pero desde el fondo de las, como actuamos en las emergencias, yo dije, no importa, aunque sean 10, vamos a probar, vamos a experimentar. Y ese es como el espíritu de toda la institución donde trabajo, es como todos experimentemos y no paremos. Sobre todo es eso, no paremos. Porque en la pandemia no se ha detenido la vida. No, ha cambiado. Sí. Y a veces te quedas pasmado ante la emergencia. Cada quien actúa o responde de una manera diferente. Y hay quienes se pasman. Pero en donde yo trabajo, no. Ahí es con, acompañados con todo y el miedo, con todas las precauciones. Te digo, desde la casa empezamos a trabajar. ¿Y qué sucede cuando te sientas frente a un aparato? Pues lo primero es que te ves. Tenía yo años, años de pararme ante un grupo y tienes la ilusión de que nadie te ve. O que como ocupas la pizarra, todo. Y lo primero que ocurre es que te ves. Te ves dando clases, te ves cómo estás, tu apariencia, en dónde estás. Y ocurre eso. Entras a la casa de las personas. Y las personas entran a tu casa. Y entran a tu casa. Entonces, totalmente lógico que digas, oye, pues yo no sé ahorita cuántas personas están entrando a nuestra casa. Pero bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a tu casa en México. Y bienvenidos a tu espacio. Y bienvenidos. Porque ahora cabe todo mundo. Pero no es fácil. No es fácil, ¿no? Porque una cosa es verte al espejo dos minutos. O no sé cuánto nos salvemos en arreglarlo, ¿no? Pero constantemente, y cuando empiezas a tener interacción con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, cien, nos ha ocurrido en Cuba que hemos tenido eventos de más de mil personas. Wow. Y la sensación de estar físicamente y energía es una y la otra al estar en la pantalla es otra. ¿Qué se requiere cuando te expones, Javier? Que, pues que alguien te contenga. O sea, tú, con tu fuerza, con tu seguridad. Pero también darte cuenta que necesitas hacerlo en compañía. Entonces, se pone a prueba también la parte de trabajar en equipo. Entonces, ya llevo dos aspectos súper importantes que tú sabes. Son fundamentales en el ser humano y la capacidad de exponerte y la otra de permitir al otro que entre a tu espacio. Wow. Ya que entra a tu espacio, que puedas colaborar. Ha sido, la verdad, de las mejores experiencias de mi vida. Cuando estaba como coordinadora, entrábamos a ver las clases de las maestras, ¿no? De los maestros. Y te imaginas tú que tú estás en una sesión y entra la coordinadora, por muy seguro que estés, está el juicio de, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, ¿no? El diablito y el angelito, lo estoy haciendo bien, me van a calificar. Hasta que ponen, ¿no? Como despensa. Eso mismo nos ocurrió con nuestros alumnos, con nuestros compañeros. Además, no solamente, Javier, entra la coordinadora, ¿no? En mi caso, entra mi esposo, mis hijas y hasta la mascota. Porque no sé si has visto en muchos webinares y trabajos así. De repente ves al compañero con el bebé y pasa el gato, pasa el perro. Sí. O en el caso de una de mis mejores amigas, se le olvida que está conectada y le grita al hijo, ¿no? Exacto. Entonces, es muy interesante. Hay quien le gusta calificar este proceso como difícil. A mí se me hace interesante. Porque es la gran oportunidad, por ejemplo, que tu familia te ve a trabajar, ¿no? Hay muchas empresas en las que hay el día de la familia y tú puedes llevar al hijo, ¿no? O hacen eventos así de familia. Pero no es lo mismo. Pero aquí he estado a los días. Sí, exacto. Y entonces, tú como maestro tienes la oportunidad de ver a tu alumno con su familia. Y es uno de los privilegios más hermosos que yo he podido experimentar. Gracias a la creación de la pedagogía sistémica de mi jefa, Angélica Olveracia, que ella creó y a ti no le gusta, pero le digo que creó, ¿no? Es la madre de la pedagogía sistémica. Tiene la gran facultad de explicar estos principios básicos de vida de la filosofía de Hellinger, en donde te dice que, pues, que te recuerda, Javier. Porque no es así, el gran descubrimiento, te recuerda que tú siempre estás acompañado de dos personas. Siempre. Y eso es lo mismo que me gusta de Angélica. Tu mamá. Yo conocí a Angélica hace como 11 años. Yo estaba en una tarima, ella estaba en la tarima, éramos mil y pico de personas abajo. Y yo me sentía como si ella estuviese al frente mío. O sea, era como... Cerca. Como si fuéramos, tú sabes, amigos. O sea, yo la veía por primera vez. Y la realidad es que sí, ella es cercana de cada persona y ella reconoce a cada persona, una a una. Ella te ve. Sí, tiene una facultad impresionante. Y la parte, la otra es que, pues, son de estos seres humanos que no se quedan con el conocimiento solamente, ¿no? Sino que te lo compartan. Y pues, he tenido la gran fortuna. Sí, sí, sí. Y esta explicación, pues, de que es obvio, pero se nos olvida, ¿no? Que siempre van a estar contigo tus papás, tu papá y tu mamá. Sí. Y bueno... Todo tu ancestro, toda tu historia. Sí, sí, sí. Nos acompaña. Y bueno, es la gran oportunidad de ver a los alumnos con sus papás, con su familia. Cómo están, cómo son. Qué maravilla. Pues, es que entramos con otro factor importante para el maestro, pues, el verse, el compartir, el permitir que entren a su espacio. Y la otra es poderse centrar, porque hay muchos distractores, ¿no? Ahora mismo, yo te veo y puedo describir cómo estás. Pero yo veo una... Percibo cosas, percibo tus plantas, tus fotografías que están atrás. No sé si son de viajes, ¿no? O de lugares que te gustaría conocer, si estás cómodo o no. Y para algunas personas es difícil mostrarse y mostrar a dónde están. Entonces, pues, ya esta maravilla herramienta, pues, te pone el fondo de pantalla y de repente parece que estás en la playa o estás en el loco. Y también eso te permite ver a la otra persona. Y entonces, a dónde ve el maestro, que es lo que es importante mirar del otro. Y, bueno, ojalá tuvieras uno o dos alumnos, pero generalmente nuestros sistemas educativos, pues, son mucho más las personas que están compartiendo el aula. Entonces, pues, tu casa se convierte en el espacio de la escuela y la casa del alumno en el espacio de la escuela. Entonces, es una escuela virtual. Ok. Y ahí no hay límite. O sea, es infinito, ¿no? Todo lo que puedas tener como recurso. Y entonces, pues, viene este choque para un maestro que está diciendo, ¿no? Que tiene una conversación de años donde dice, no, no tenemos recursos, es súper difícil. Y, pues, todo el espacio se convierte en recurso. Solo que, otra vez, ¿no? Lo que tú te dices, muchas veces domina para que no puedas mirar lo esencial en la educación. Ok. Y luego la dificultad que hay de que todas las personas puedan o no conectarse. Estamos en eso. No estamos igual que ustedes. Una cosa es la situación en la educación en la parte privada y otra en la parte pública. Ok. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿por qué hay más retos en uno que en el otro? Mira, así como lo planteaste, yo creo que estamos en un momento de la pandemia que ya no me gusta contar, ¿no? Porque hacemos bromas entre un grupo de amigos porque te decían, en dos semanas, ¿no? En dos semanas seguramente la curva cambiará, ¿no? Y luego ya cuando cambiaron a la curva y empezaron los semáforos, pues, ahora estamos muy pendientes de los colores, ¿no? En tantas semanas será este naranja, amarillo o verde. Y la verdad es que ya no te conviene ver cuánto tiempo. Pero lo que sí estamos igual que ustedes, iniciando ciclo escolar. Y lo que en mi país va a ocurrir es que a través de las televisiones, de las televisoras, perdón, se harán llegar estos contenidos a los alumnos. Y lo primero que te pregunto, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el maestro para revisar estos contenidos? Y verificar este proceso de aprendizaje. Es un proceso de autoestudio. ¿Qué función tiene ahora el docente? ¿Se convierte en un supervisor? ¿Cómo facilita el aprendizaje? ¿Cuál es el papel que desempeña en esta función? Todas las interrogantes no las sabemos. O sea, todas las preguntas que quieras hacer es nuevo. No tenemos una respuesta. Y la parte que yo propongo es que el docente pueda ver la gran oportunidad que es este proceso. De hacerte preguntas y que el propio contexto, la propia situación, te va ayudando a la respuesta. Me conmovió mucho. ¿Cómo viviste el momento? ¿Cómo los retos que tenemos? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer con lo que hay? Dado que la pandemia está y están los casos y las casas, el lockdown, lo que sea. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, a mí me encanta tu actitud. O sea, yo difícilmente recuerdo un Javier serio, ¿no? Siempre que eres un asorizante. Siempre. Pero así como es una bendición tener esta actitud, también hay quien todo lo vea en negativo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiempo nos viene a recordar que los extremos son malos y que podemos cambiar. Si no puedo repartir tabletas, laptops, teléfonos, sí puedo tener una actitud diferente. Y confiar, ¿no? Confiar porque de repente nos creemos el secretario de Educación, el ministro, ¿no? Y entonces juzgamos las decisiones que se están tomando en los diferentes países o diferentes áreas y politizamos los procesos naturales que está llevando esta pandemia. O sea, cuando la gente se resiste o cuando de repente entra en tanto juicio, nuestros alumnos que nos han dicho, no, no queremos las clases de esta manera. Y déjame decirte que tenemos alumnos desde 20 años en mi área, que es la extensión de la universidad. Desde 20 años hasta 70 y muchos. Y no es propio de una edad, sino hay esta resistencia que yo considero hasta cierto punto natural. Porque, ¿quién dijo ahora va a haber una pandemia? Ahora todo el mundo a su casa. Ahora, así está ocurriendo, ¿no? Confiar. 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 Bueno, y cuando nos sacan de nuestra zona cómoda, vamos a atacar. Entramos en resistencia, es culpa de él. Y si él hubiese hecho esto, ¿y por qué la maestra no? ¿Y por qué mis padres? Y es algo con lo que hay que... ¿Qué crees? Pero es tan maravilloso. O sea, de verdad es que no quiero parecer ilusa y con los pies pegados del piso, del suelo, como solo así por acá. Pero ya han ocurrido situaciones extraordinarias, maravillosas. ¿Qué hemos podido mirar desde el área en que yo trabajo? Que los papás le dejan un espacio a los hijos para que ellos puedan conectarse. Que los papás también están trabajando en distancia. Que han hecho esfuerzos extraordinarios para hacer una estrategia de horario para ver en qué momento se conectan unos que otros. Y cada quien vive diferente, habrá quien pueda tener un espacio para cada uno, ¿no? Y hasta equipo diferente para cada uno. Pero pensemos en que no todos están igual, ¿no? Con las mismas circunstancias. Y que esto que de repente se enjuicia o que el maestro tiene duda de lo va a ver el papá, ¿no? O sea, va a ver mi clase, va a ver cómo interactúo. Ha sido maravilloso ver cómo el papá se suma a este proceso y respeta el trabajo que está haciendo el maestro. Y tiene que ver con la actitud del docente en el cual pida permiso para entrar a los hogares. Cuando digo pedir permiso no significa decir, ¡ay, toc, toc! A ver, ¿no? Esto no es literal, sino desde su estar, desde su actitud, como la sonrisa que siempre tienes, ¿no? ¿Cuántas veces sonríes ante la cámara? ¿Cómo te presentas a la cámara? Y nuestra coraza, nuestra, no, es que yo me muestro como yo soy el experto. Y cuando te sientes muy académico, a veces, ¿no? Es que pues eres el que tiene la verdad o el conocimiento. Y que se requiere una actitud diferente. El que puedas mirar a través de mí el contenido. O sea, tú pierdes importancia en el momento en el que ves que tu alumno puede interactuar con el material que tú tienes a disposición. Y el material no necesariamente es uno. Como te dije, pueden ser muchas cosas. Desde una imagen, una palabra, un juego, una canción. Este, ha habido cosas tan interesantes como han hecho recetas juntos los maestros con los alumnos. Este, en mi área, hemos hecho procesos terapéuticos en el aula. Hemos hecho procesos de reconciliación entre papá y mamá, hijo. Este, un trabajo de reconciliación entre las diferentes generaciones. Un trabajo de autobiografía. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es, las posibilidades son, son muchas. Sí, es un reto. Definitivamente no es sencillo. Y cuando el maestro está realmente enfocado y seguro de que lo que está haciendo es algo para que el alumno aprenda, todo se acomoda. O sea, los papás se suman, este, ha sido muy lindo como los papás pueden admirar el proceso del trabajo del docente, en lugar de enjuiciar y decir, así no se deberían hacer las cosas. Se supone que sea un equipo. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo piensas? Bueno, yo estoy en asombro ahora mismo, pero la realidad es, uno, que hay que mirar al niño. O sea, estamos todos confundidos, estamos todos nerviosos, estamos todos cansados, estamos todos frustrados. ¿Y qué tal el niño? O sea, ¿qué está pasando con esta criatura a quien le estamos tratando de enseñar como equipo? Incluyendo, pues, a los maestros y a los padres y a los directores y a todos, y mismos alumnos. Y lo otro que me sorprende de cuando tú hablas, lo que estoy leyendo entre líneas es, a pesar de todos los retos que estamos teniendo, lo estamos logrando. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué mejor que sea aprendiendo algo nuevo? Claro, la escuela es para aprender, estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo a vivir en estos momentos. ¿Y quién te enseña cuál es la mejor manera? No hay una forma. ¿Y qué importa? ¿Qué aprendizaje es más importante en estos momentos que aprender a vivir en una pandemia que es lo que estamos viviendo? Y tomé notita, porque yo dije, a ver, el asunto de tener el control es también un paradigma, porque tú crees que puedes controlarlo ahora mismo, ¿no? Movemos una flecha, el cursor, y pensamos que ya, estamos conectados. Y cuando menos te imaginas, podemos perder esa conexión. Y sentirnos vulnerables no nos gusta. Y bueno, no lo mencioné al inicio, pero yo soy bióloga de profesión, de primera profesión. Y entonces, ¿cómo mirar al virus como algo negativo? Cuando hay una información nueva ahí disponible, en la cual todos hemos participado. Pero como nos creemos el ser más evolucionado, la especie más evolucionada, perdemos de vista que no estamos solos. Y que la interacción entre todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino los seres vivos es primordial, es básica para la vida. Entonces, siempre hay algo que aprender. Y yo creo que no, o sea, sería realmente muy penoso que tantos meses no nos sentemos a reflexionar un poco sobre qué es realmente lo que podemos controlar. Y tomarlo. Sí, y cuánta energía. Los virus son parte del ecosistema. ¿Quiénes seríamos? De hecho, la historia en Latinoamérica, ¿quiénes seríamos si no hubiese disentería, o si no hubiese cólera, o si no hubiese todas estas enfermedades que viruelan, que han cambiado la población y, pues, nos han cambiado. Y son momentos de crisis, ¿no? Sí. Y entonces, también hay que mirar que cada uno ante la crisis responde a una manera diferente. Sí. Y a veces queremos encajonar a que todas las personas reaccionen de la misma manera. Sí. Y el virus nos viene enseñando un montón de cosas. De repente, tú crees ya saber algo, ¿no? Crees saber que llega y hace, afecta ciertas cosas, o que tiene ciertos síntomas. Y puedes leer más adelante que también pueden ser manchas, que también puede ser dolor de estómago, y que también puede ser dolor de cabeza, y que también es una información diferente, nueva, y que hay muchas informaciones nuevas y diferentes entrando todo el tiempo a nuestra vida. Pero no somos conscientes de ello. Sí, Lourdes dice que esto es un proceso de inclusión absoluta y el control flota entre los elementos. Sí. Sí, sí. Entonces, por eso, creo que es un buen momento para investigarnos a nosotros mismos acerca del control. Entonces, si me permites, y hay maestros presentes, yo lo primero que les diría es la gran oportunidad de mirarnos, ¿no? De que entre el coordinador más severo a nuestra clase. ¿Sabes cuál es el coordinador más severo y duro de la clase? Tú, Javier. El ego. Tú mismo. Tú mismo. Porque tú dices, lo hice bien, lo hice mal, se logró. Exactamente insegura. Y hasta replantearte. Es una gran oportunidad de replantearte tu labor educativa, tu proceso de enseñanza, tus recursos. Eso. Yo en la vida me imaginé estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y es maravilloso. O sea, alguna vez pensé que no iba a regresar a Puerto Rico. Y bueno, pues estoy ahora ahí contigo. Exacto. Es una forma de acercarnos. Y raro, ¿no? Acercarnos a la distancia. Exacto. Y estás en la casa mía y en la casa de todos. Sí. Qué bonito. Entonces, esa gran oportunidad. Como en las películas que de repente, muy así de que el maestro logra ir a la casa del alumno y sacarlo del proceso de dificultad que tiene con los padres y hacer que se supere y que logre crecer y graduarse. Pues ahora somos esos protagonistas, ¿no? A lo mejor no tan hollywoodense, pero desde otro lugar, desde facilitarle a los chicos este proceso. Pero si queremos que la educación sea como en el pasado, como era tu planeación paso A, paso B, paso C. Si A responde de esta manera, entonces voy a hacer este paso. Si este paso, responde de esta manera, me hago este paso. No, porque todo el tiempo cambia. Cambia, cambia. ¿Qué necesita este tiempo? Que he visto de mis compañeros maestros y de el espacio donde laboro, que todos estamos disponibles. Y no nos hemos dado chance tanto al juicio para estar diciendo que está mal o bien. Sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, que es una emergencia. Y que si esto no funcionó, ajustamos. No pasa nada, ¿no? Entonces, ajustas y lo que sigue. Ajustas y lo que sigue. Porque además, más contrarreloj. No podemos estar las mismas horas que estábamos en el aula pretendiendo pasar. Ya digo otra vez, como pasar el proceso de vida del aula al mismo tiempo. Al mismo tiempo, de la misma manera. No sé si te ha pasado. Tú eres más experto que yo en esta parte tecnológica. Pero el tiempo de exposición y de interacción es como un gran alto gasto de energía. Sí, o sea, no es lo mismo estar mirando una pantalla ocho horas. Tiene una oficina y hacer muchas cosas ocho horas. Además, la estructura es bien diferente. Y eso quizás me gustaría hablar un poco contigo. O sea, si yo cojo un chico, un niño, lo llevo a la escuela. Él está yendo a la escuela a estudiar. Y allí se sienta con otros alumnos. El maestro se para y les enseña. Aquí en la casa no está esa estructura. Aquí tiene que estar el padre que le dice, ok, estudia. Es el módulo que te enviaron. Y el niño no necesariamente le hace caso. ¿Cómo tú manejas eso? O sea, no que... Sí, sí. Es como, pues primero, no cediéndole esa parte al papá. Pero no me refiero a que sea celoso de la tarea, ¿no? De, ah, eso lo voy a hacer yo. Sino, por favor, no le agregues más estrés, más tensión al proceso que se está viviendo en casa. Si cada cuadrito representa una casa y una situación, y yo veo en ese cada cuadrito al alumno, esa es una historia. Mala historia de abajo, mala historia. O sea, vas sumando las diferentes historias y dices, te sientes pequeñito cuando puedes ver ese gran universo. Y dices, ¿qué voy a hacer esta persona para poder entrar a las 30 casas? Toco la puerta, pido permiso y voy a hacer lo que pueda en 30 minutos. No más. No puedes hacer como querer transportar el mismo proceso de estar en persona a hacerlo en virtual. Entonces, estás en emergencia, tienes que darte cuenta que estás en emergencia. Entonces, lo primero es que haces una jerarquización de qué es lo realmente importante. En todos los aspectos. ¿Qué se tiene que llevar este alumno, dependiendo del nivel educativo en el que se encuentra, para que pueda aprender? Y, pues, 30 minutos yo, 30 minutos tú, 30... ¿Cuántos maestros van a participar? Este, cada cuánto, ¿no? Este, bueno, cada institución educativa tendrá sus propias estrategias. Pero, por ejemplo, yo te hablo del Nelaga en el que yo estoy. Nuestro trabajo es de muchas horas. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Y trabajamos preferentemente en fines de semana porque son posgrados universitarios y el resto de la semana hacen otras actividades nuestros alumnos, ¿no? Cambia un poco porque, pues, ya siendo adultos, tú tomas la decisión de en qué momento te preparas, en qué espacio y todo, ¿no? Es un poco diferente. Pero aún así está en la resistencia, ¿no? Y aún así todavía batallas diciéndole a los chicos, a las personas que abran su cámara. Solamente que con el entrenamiento que nosotros tenemos, sabemos que no es personal. Que muchas veces no se está abriendo la cámara porque hay un proceso detenido ahí para que se pueda exponer. Y entonces, ya no te vas a la cabeza, te vas al corazón. ¡Guau! Para poder comprender. Y como maestro, facilitarte, ¿no? Yo que soy más emocional y más así sentimental, digo, bueno, no puede abrir la cámara porque algo le pasa. Entonces, hagamos algo que le ayude a estar tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo sería tenerlo en vivo detrás de una cortina? ¿Y cómo incluirías a ese alumno que está detrás de la cortina? Y entonces empiezo a hacer estrategias para poder incluirlo desde donde esté. Y, bueno, me voy a permitir compartir, porque sé que esta gran amiga también me está escuchando, incluir el miedo. Porque yo creo que todos tenemos miedo. Entonces, ¿qué tanto es que los chicos no pueden abrir, por ejemplo, la cámara? Porque les da miedo exponerse o hay un proceso ahí importante de cáncer. Entonces, cuando tú puedes hacer el ejercicio de poner un elemento al lado de ti, a lo mejor primero lo puedes poner frente a ti, como esa figura que te representa el miedo. Y que no te permite ver más allá del frente de ti, porque está primero el miedo, poderlo colocar al lado de ti. Y no se trata de que se te quite el miedo, es que puedas con todo y el miedo avanzar en tu proceso de vida. Sigue viviendo, sigues haciendo, a pesar de tener miedo. Sí, a pesar de las circunstancias. Yo diría con todo y las circunstancias, que puedas mirar alrededor de ti, con lo que cuentas, con lo que sí tienes. Con lo que sí tienes. Entonces, pensar en nuestros maestros, no como protagonistas, pero sí como acompañantes. Como quien te ayude a mirar frecuentemente a la solución. No para que le soluciones a la que, sino no ser parte del problema. Te parece una frase, pero no ser parte del problema, sino de la solución. De qué manera, de la manera en que te funcione a ti. Y luego lo compartas con él de al lado, para que le funcione a él. Y entonces se suman varias soluciones, porque no hay la solución correcta. Como todo está escrito en piedra. Así es. Y de hecho, todo cambia, como ya sabemos. Y seguirá cambiando. Pero no éramos conscientes de que todo el tiempo cambia. Es la única constante, ¿no? Es el cambio. Exacto. Wow. Así es, Javier. Así es como, pues, lo que hemos podido observar, lo que hemos podido compartir entre docentes. Ah, te decía del coordinador que entra a tu clase. Y la otra es que también hemos experimentado no dar la clase solos. Es decir, hacemos equipo. Y, por ejemplo, tú y yo podemos entrar a apoyar el proceso de un grupo de adolescentes. Y en lo que se está viendo tal contenido, nosotros estamos pendientes de cómo están los otros. Porque aunque no tenemos la oportunidad de estar físicamente, sí podemos estar viendo sus pantallas, sus ojos, su estar, ¿no? Simplemente ya, vamos a poner un ejercicio rápido, ¿no? ¿Quién está sonriendo y quién? Lo primero es, por ejemplo, ¿quién tiene la cámara abierta y la tiene cerrada, ¿no? ¿Quién está sonriendo y quién? ¿Quién come? ¿Quién no come? ¿Quién levanta la mano? Bueno, cuando tú, cuando eres un apasionado de la educación, tú sabes el brillo maravilloso que hay en los ojos de las personas cuando aprenden algo nuevo. A lo mejor los maestros que son maestros de chiquitos, saben cómo se les ilumina la carita a los chiquitos cuando aprenden algo. Y se ve en la pantalla, se ve muy claramente. Conforme vamos avanzando en edad, pues, va cambiando. Pero igual y te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta cuando alguien comprendió, cuando alguien entendió, cuando alguien tomó ese aprendizaje, se lo apropió, reconceptualizó, hizo una diferenciación, hizo una distinción. O sea, claro que se puede ver, ¿no? Y mentira que es complejo. Es igual en su medio de cómo ocurría en vivo y ahora en lo virtual. Si no tenías interés como maestro antes, tampoco se ve el interés ahora, ¿no? Es como, depende de cómo estás disponible para esta tarea. Yo ahora, yo que soy sensible, he desarrollado mucha curiosidad de cómo yo puedo percibir a las personas que me están escuchando, aun cuando tienen la computadora apagada. O aun personas que todavía no nos han escuchado. O sea, mañana ponen esta entrevista y nos están escuchando. ¿Hasta qué punto yo puedo percibirlos a ellos ahora que están captando y que no están captando? Y no sé, no me quiero poner metafísico, pero es una realidad. Sí. Y además que es un proceso que estamos aprendiendo todos independientemente que trabajemos en el área educativa o no. También tengo otra amiga muy querida que ella trabaja en un área totalmente empresarial. Y le toca hacer sus reuniones virtuales. Entonces, ¿qué función están teniendo estos coordinadores o gerentes en sus empresas? La misma. La misma. Porque esta interacción, este saber cómo están todos los días. O sea, difícil que hagas una junta de trabajo o una reunión de trabajo sin que le preguntes a la gente cómo están. O que todos estén con la cámara cerrada. O sea, como dices tú, aún con cámara cerrada, se escucha claramente cuando el otro participa. Yo digo que hasta en la voz se te escucha cuando estás triste y cuando estás contento. Pero bueno, a lo mejor estoy un poco loca. No, no. O sea, son realidades. Sí. Sí. O sea, somos seres sensibles. Y el sistema límbico nos conecta a todos. Sí. Y eso, que podamos interactuar, ¿no? Si tú como docente, antes de la pandemia, no facilitabas la interacción en tus alumnos y querías ser un maestro expositivo y que todos los alumnos aprendan igual, al mismo tiempo. O sea, eso mismo vas a ser queriendo trasladar la misma forma en que enseñabas acá. Pero no funciona. Eso no funciona, sí. Y tampoco funcionaba antes. Nada más que tenía la ilusión de que sí. Exacto. Volvemos. Todo lo que estamos aprendiendo con esta pandemia. Sí. Sí, sí. Porque los que tenemos hijos vemos que van creciendo y las circunstancias van cambiando, ¿no? Mientras todos los días los vas a dejar a la escuela y te dan el besito y dame la bendición, conforme van creciendo es como, bueno, déjame una cuadra antes, una esquina antes y nueve veces en público. Y, bueno, es un fin de cambios que ocurre en toda la adolescencia. Y, aceptadamente, los fundadores de CUDEC generaron este programa que es un programa precisamente para que los padres de familia se acompañen, interactúen y busquen soluciones amorosas para que sus hijos puedan aprender mejor. Y es un programa totalmente voluntario, es decir, no es un programa en el que se cobre o que se llame escuela de familias porque no es que se les enseñe a ser papás, ¿no? Desde su, desde la importancia que tiene cada familia, que puedan ellos tener elementos o como padres de familia, elementos para ver, hacer las soluciones. Así, lo mismo que estamos hablando, que se requiere como docente, como maestro, también se requiere acompañar a los papás en este proceso. Entonces, el programa lo llevamos a cabo durante el periodo de marzo a junio aproximadamente. Tuvimos después el periodo de verano. Y ayer que se dio el bandera para que nos está dando la fortuna de poder sumarnos a este espacio. Entonces, antes se hacía con todo, quería que se romieran con él. Parece que se está entrecortando. Aquí parece que viene Elisa de nuevo. Ok, ahora estás de vuelta. Bienvenida nuevamente. Estabas hablando sobre el PAS. El programa de ayuda a los familiares. Sí, a todos los PAS de familia. No sé si me escuchan. Ahora te escuchamos otra vez. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Elisa? Parece que otra vez está poniendo el talento al internet. Ok, aquí estás de vuelta. Bienvenida. Pero que a ver. Muchas gracias. Exacto. Ok. Mira, la parte súper interesante de este programa es que se reúnen PAS de familia de diferentes grados académicos de la escuela, de la institución. Sí, que pueden ser los chiquitos, de niños pequeños desde los tres años, no sé, hasta los doce y luego en la siguiente etapa y así. Sí, es un PAS diferenciado. Y el coaching familiar que se realiza todos los sábados. Te voy a pasar toda la información porque es la gran oportunidad de interactuar con otros papás. Y de poder mirar las dificultades que tienen los chicos para poder estar en sus sistemas familiares y en el sistema educativo con éxito. Y que los papás se puedan sentir tranquilos ante el proceso de sus hijos en la etapa que les corresponde. Sí. Lo que ven bien, lo voy a postear en los comentarios de esta entrevista en Facebook y en mi página para que la gente pueda conocer más. Y será muy lindo que en estas sesiones pues haya papás de Puerto Rico o de los países donde nos estén escuchando, ¿no? Y que podamos por este medio compartir las experiencias y tranquilizarlos, ¿no? Y eso que te decía, ¿no? Parece una palabra muy fácil el estar disponible, pero no es sencilla. Y las actividades, las exigencias, las necesidades que tiene cada familia son diferentes. Y a veces piensas que a nivel de papá lo que ocurre en tu sistema familiar es a la única persona que le está casando. Sí, mira, como seres humanos, los que somos padres siempre estamos pensando si lo estamos haciendo bien. Volvemos. Ese muñequito aquí atrás que nos está diciendo. El jefe que llega. Y entonces es oportuno decir, mencionar ahora, porque yo sé que tú eres una persona muy reflexiva al respecto y que seguiste por mucho tiempo al macho. Es importante citarlo en relación a que el asunto de ser buen o no buen padre tiene que ver más bien como eres tú como hijo. Si tú no tienes resueltos tus asuntos en relación a tus padres, ¿cómo tienes esa fuerza para educar a tus hijos? Entonces, ¿cómo aprendes? No se trata. No se trata de que seas bueno o malo, eso es un juicio, pero si quieres hacerlo aún mejor, adéntrate en el proceso personal y toma tu historia y tus padres y tu familia y todas las experiencias que has tenido, todas tus heridas. Y en vez de pelearlas, las usas para ayudar a todos. Eso lo pasa a las próximas generaciones. Lo que es algo bien bonito. Y bien bonito, porque si tú estás feliz con lo que tú eres y con lo que tienes, yo creo que sí puedes enseñar al otro a ser feliz también. ¿Y qué aprendizaje más importante que ese? ¿A quién le importan las matemáticas o las ciencias si no tienen lo que se le llama autoestima? Que yo no digo sentirte mejor que nadie, sino estar en paz con lo que tienes. Sí. Y bueno, o sea, que la parte interesantísima de este proceso también es que sí es importante aprender matemáticas. Sí, también. O sea, se requiere. Pero lo maravilloso es que en las retroalimentaciones con los maestros lo que ocurría es que como el docente está mostrando, y no demostrando, sino mostrando lo que es esencial aprender para el alumno, Javier, pensamos, pensamos mal, pensamos mal de nosotros mismos, el maestro piensa mal del mismo, porque en realidad no sabes cómo los chicos han apreciado a los maestros ahora. Porque pueden ver precisamente la ocupación que cada maestro ha hecho para que puedan aprender. Y claro, yo sé que no en todos los lugares ha sido así, pero te devuelve esperanza saber qué ha ocurrido en muchas partes, en muchos salones virtuales, en muchos procesos de aprendizaje. En mi área, por ejemplo, en muchos grupos, ¿no? Tanto de diplomados, en la licenciatura que te platicaba, que tú ya has sido testigo de vivirla en México, ahora la hicimos virtual, con alumnos de especialidades, o alumnos de maestría de psicología, o nosotros mismos, ahora que estamos cursando el doctorado, pues también lo estamos haciendo en línea, ¿no? Entonces, es muy interesante. Muy interesante. Ay, Elisa, yo estoy tan contento de haber, que tú me hayas dicho que sí, haberte invitado, y esta entrevista yo creo que todos los maestros la deberían ver, o sea que hay mucha información crítica. Eres un lindo, eres un lindo. A mí me encantó que me invitaras, y también otra amiga muy querida me dijo, por favor, que los maestros, que los maestros puedan mirarse. Me quedé muy reflexiva cuando eso me dijo, sí, claro. Y también, a lo mejor, es lo que te digo, es como, también poderte mirar en el otro, mirarte en el proceso de tu alumno, de tus alumnos, en, en, a lo mejor esa moneda que le cae a uno en un momento dado, y que a lo mejor el otro tiene otro proceso y le cae en otro momento, pero que finalmente, eh, estás ahí para acompañar esos, esos procesos. Que solamente eres eso, un acompañante. Exacto. Que sueltes esa carga, esa carga de decir que lo tienes que hacer de, de una manera y a un tiempo, ¿no? A un tiempo. Esa expectativa. Sí. Los que quieran saber más sobre QDEC y sobre los programas que ustedes tienen, etcétera. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Alguna página de internet, etcétera? Sí. Bueno, en el área que yo estoy, nos encantará que revisen, eh, en Facebook tenemos, eh, este sitio de QDEC, Extensión Universitaria Domus. Eh, lo, si quieres lo ponemos, eh, en, en el chat. Y también, eh, un teléfono para que puedan ustedes, eh, consultar información acerca de, de nuestros programas. Estoy, bueno, soy la directora de la QDEC, Extensión Universitaria Domus. Y en mi área tenemos desde el Diplomados en Constelaciones Familiares, Licenciatura, Especialidad y Maestría en Psicología Sistémica con el enfoque de Hellinger. Y, eh, especialidad, maestría y doctorado en Pedagogía Sistémica, eh, QDEC, que, por supuesto, tiene el enfoque de Hellinger. Entonces, eh, nada, déjame que pueda tener el teléfono, lo ponemos en el chat. Y, eh, y la otra, pues, que nos encantará encontrar en las reuniones de PAF, eh, pues, a muchos padres de familia de Puerto Rico. Y que también, también otra cosa que quisiera comentar es que no nada más están padres de familia, porque de repente, eh, hay personas que pueden pensar, bueno, no, yo soy madre soltera y solamente yo veo a mi hijo. O tú, o tú, por ejemplo, no, no, yo no tengo hijos. Pero, Javier, tú, tú eres un apasionado del aprendizaje y, y de, de, de que los, que cada vez se pueda aprender y mejor. Y que, por ejemplo, si tú eres quien acompaña el proceso emocional de, de adolescentes o de adultos o de chicos. Bueno, y la hija de Fabiola. Pues, también. Eso, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Imagínate, o sea, tú como, como pareja de Fabiola. Fabiola tenía a su hija. La primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es tu lugar? ¿Quién eres? Qué pregunta, sí. ¿Qué representas para la hija de Fabiola? Entonces, súper importante que, que puedas apoyar a quien ama. En, 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 en acompañar los procesos de vida de, de su, de su hija adolescente o, o, o de niñez o de la etapa que está viviendo. Entonces, no necesariamente es, es, es para papás, ¿no? Se llama programa de apoyo familiar y todos somos parte de una familia y todos somos hijos. Entonces, ya, está abierto para nosotros. Y, también, eh, te haré llegar, en cuanto tengamos la fecha para talleres que hacemos también, y los hemos, ahora, cambiado esta forma virtual, eh, taller de parejas. Y, también, la intención es, eh, y, bueno, eh, mirar las problemáticas que, que se generan en la pareja. Independientemente que estés, que estés juntos, separados o reconciliados o no reconciliados. Bueno, los problemas en la pareja son el reflejo de lo que uno tiene. Somos dos personas con nuestras familias, con nuestras historias, que, pues, se unen y a veces chocan, a veces se complementan. Y es este baile. Y eso, de por sí, es mucha información de vida, mucho crecimiento. Bueno, entonces, puse cómo se llama, eh, Cuda Extension Universitaria Domus. Eso lo, lo que crean y aparece ahí en, 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 Facebook. Y, ahora, voy a poner el teléfono de una de nuestras asesoras. Por si gustan, también, en, 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 en. Bueno, un momento, por favor. Te digo que no soy tan temorológica. Yo estoy pasándolo acá al chat de Facebook. Ok. Y, entonces, ¿comienzan clases también de esta forma, Ariel, en Puerto Rico? Sí, esta semana se empiezan las clases. De manera remota. Pero estamos en una transición, y supongo que en todo el mundo, de ver cómo se va a hacer, y cómo va a funcionar. Y, pues, vamos paso a paso, y aprendiendo. Me encantaría dejar un mensaje para los, para los maestros. Que, que por favor, respiren, y que piensen que lo van a hacer muy bien. Muy, muy bien. Y que necesitan solamente estar disponibles, que, que suelten el control, y que, que, lo que van a descubrir es que los chicos necesitan, así tengan 5 años o 70, tener contacto, y que faciliten esta interacción. Que podamos hablar de los sentimientos, y de las, de los miedos, para poderlos incluir. No podemos seguir pensando que las emociones quedan fuera del proceso de aprendizaje. Es más, creemos que son estos motores que ayudan a que este aprendizaje tenga, eh, dirección, sentido y significado. Definitivo. Bueno, Elisa, gracias, gracias, gracias. Me encantó hablar contigo, y esperemos que se repita. Yo creo que hay muchos otros temas que podemos traer. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, yo soy la privilegiada, la contentísima de poder verte. Y bueno, por supuesto, eh, desear que estés bien, que esté toda tu familia bien, todos los tuyos, todos los alumnos de Puerto Rico, todo, eh, todo el país hermoso, y que la vida nos pueda unir muy pronto para disfrutar. Porque si algo tienes, Javier, es que eres un gran conocedor de la historia de tu país, de, estás, eh, invertido, y yo sé que lo que te mueve es tu gran corazón para que, eh, Puerto Rico tenga oportunidades, y que tenga un crecimiento, y que la gente pueda ser feliz así como tú lo eres. Gracias. Mantengamos en comunicación. Sí, de acuerdo, exactamente de acuerdo. Y, nada, y gracias a los que nos están escuchando, compartan esta información, yo creo que es vital en estos momentos históricos. Y, bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.